Y bueno, si le hicimos unas palabritas nada más para la acción de residencia, primero que todo agradecer al CEMAS por este espacio y esta semana tan de colaboración intensa tanto entre nosotros tres como con todo el personal del CEMAS, Francisco, Sebastián, Pavelina, todos los que nos estuvieron ayudando, de verdad, muchísimas gracias, nos atendieron, nos ayudaron, nos orientaron muchísimo, muchas gracias. Y bueno, decir que un poco el objetivo, como bien se pudo dar cuenta, era colaborar entre nosotros para llevar a cabo al final de esta residencia un programa muy diverso y, lo digo con humildad, pero exigente también, en el que hicimos de todo, es decir, cada pieza tenía un reto específico y también tiene que ver un poco con la geografía de dónde vienen las piezas. Entonces, a veces, por ejemplo, las piezas que Marie tocaba desde antes de empezar esta colaboración para este proyecto que tocaba en Francia, que estaban escritas en el IRCAM, como fue mi caso, tenían un cierto perfil, un cierto uso de la tecnología, que de repente, y sin darnos cuenta al principio, se nos hizo muy interesante, que contrastó mucho con la tecnología del CEMAS, puesto que ya una vez que escogimos las piezas del CEMAS proponen otro espacio, un espacio donde, como en la pieza de Edmund Campion, que se pudieron dar cuenta, hay un espacio de improvisación, hay un sistema abierto, una obra abierta, se puede llamar así, donde hay eventos que no están completamente escritos, sino que están, digamos, es un universo de posibilidades, más o menos prescritas, a las que la máquina, la pintadora reacciona. Y eso, una vez que Marie, como hizo, con mucha sensibilidad, se lo adquiere, lo incorpora, después mezcla esos eventos a como ella vaya sintiéndolo dentro de un espacio muy libre. Después había piezas muy rockeras, como la de Ken Bueno, que también, de alguna manera, que es un espacio abierto, piezas muy sensibles y detalladas en sonidos muy puros, como la pieza de John, y piezas donde fue un verdadero trabajo de música de cámara, una de mis primeras experiencias de música de cámara entre la computadora, yo, y obviamente Marie, como la pieza de Maestrachi y la pieza de Michelle. Entonces, bueno, pues tratamos de proponer un panorama de posibilidades y de posibles relaciones entre la tecnología y el de Michelle. Agradezco de nuevo, obviamente, a CEMAS y especialmente a Marie y a John por colaborar de manera tan intensa y tan amigable también en esta receta. Muchas gracias. No sé si entendiste algo, pero... Gracias. 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 Gracias.